Me da muchísimo gusto recibir hoy aquí en Ideas de Negocios a una entrevistada de lujo, pero primero quiero dar la más cordial bienvenida a usted que nos está viendo a través de Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn, Twitch, a través de diversas redes sociales. Por favor, déjenos sus comentarios. También a quienes nos escuchan a través del podcast, déjenos por favor sus comentarios ahí en la red. Pues ahora sí les presento a nuestra entrevistada del día. Vamos a hablar hoy sobre empleo juvenil y ella es Mercedes de la Masa. Ella es directora general de Generation México y nos va a platicar un poco de qué se trata esta asociación o cuál es el fin, la finalidad de este organismo. Te recibo con muchísimo gusto. Mercedes, no sé si me escuchas. Buenas tardes. Sí, muchas gracias. Gracias por la invitación y gracias a todo tu auditorio por estar hoy con nosotros. Hombre, gracias a ti. Platícanos por favor quién es Generation México, qué es lo que hacen por el país, por favor. Bueno, pues Generation México es una asociación civil que surge por una iniciativa de la empresa McKinsey en 2015 y hoy estamos festejando nuestro sexto aniversario con muchísimo orgullo y con muchísimo ánimo porque hemos ya apoyado a más de 2.700 jóvenes a que a través del incremento de sus habilidades técnicas y sus habilidades blandas puedan obtener un empleo relevante y muy significativo para ellos y por supuesto también para sus familias. Hoy estamos ofreciendo un programa para que puedan capacitarse en todo lo que tiene que ver con programación de Java, para que puedan ser desarrolladores Java y de esta forma puedan emplearse en pues puestos de tecnología que evidentemente con todo el cambio de los negocios que hubo por el motivo de la pandemia hemos podido ver que hay muchas oportunidades laborales en este sector. Pero le decía a mi estimada Mercedes que está enfocada en un sector importante que es el sector juvenil y bueno están apoyando estos 2.700 jóvenes. A ver, déjame hacer una anotación. Son una organización sin fines de lucro, una organización independiente, fundada por McKinsey. Para que nos platiques, platícanos un poco quién tal vez no está empapado de este tema. ¿Quién es McKinsey? ¿Por qué surge? ¿Cuál es? Bueno, ya me diste el panorama, pero un poco ¿cuál es la estrategia detrás de este apoyo? Sí, por supuesto. McKinsey es una de las empresas más grandes del mundo en temas de consultoría de negocios y ellos reflexionando y haciendo un estudio muy profundo de la falta de conexión entre las vacantes que las empresas tenían y el desempleo juvenil. Se dan cuenta que muchas veces es esta conversación cercana la que se requiere para que se entienda qué es lo que las empresas están buscando en temas de habilidades blandas, de habilidades técnicas y qué es lo que los jóvenes tienen para ofrecer y para que haya de verdad una buena compatibilidad y se pueda dar la empleabilidad. A raíz de este estudio que fue creado hace aproximadamente 6, 7 años, McKinsey en distintos países, estamos presentes en 14 países, desarrolla esta metodología en donde a través de una capacitación muy platicada con los empleadores logra darle al joven, al participante todas las herramientas que necesita para integrarse a esas posiciones que los empleadores nos indicaron que eran las más demandadas en ese momento. Para México tenemos desde 2019 este curso de desarrollador Java Full Stack que estamos ofreciendo para cualquier joven entre los 18 y los 29 años que tenga la preparatoria concluida o más estudios evidentemente para que pueda capacitarse a través de esta oferta que nosotros tenemos que es 100% sin costo para ellos y pueda adquirir en 12 semanas todas las habilidades técnicas y también reforzar sus habilidades blandas para poderse integrar a un empleo en menos de 90 días que esa es digamos que nuestra promesa. Bueno, me dejas impresionado y qué buena estrategia. A ver, apunté muchos, varios datos que me das datos claves. Número uno, desarrollador Java, me mencionabas que, para qué funciona, para qué, cómo aplica en el mercado, qué desarrolla un profesional que está capacitado en esta área. Será mi pregunta. Me decías, para puntualizar también la audiencia, toda persona de 18 a 29 años sin costo puede acceder a esta capacitación. Me parece muy interesante y ahora también recalco este tema. Son 12 semanas habilidades técnicas y habilidades blandas para que puedan conseguir trabajo en 90 días. Te agrego a la primera pregunta sobre el tema de qué hace un desarrollador Java. ¿Sería qué tipo de carreras tú sugieres que pueden entrar dentro de esta capacitación o puede ser cualquier tipo de carrera? Sí, Miguel, muchas gracias. El desarrollador Java es aquel que puede programar en este lenguaje y, por ejemplo, una página web, una app, un sitio de e-commerce, etcétera, están construidos a través del lenguaje Java. Por lo que, evidentemente, con la pandemia y con todo el nuevo modelo de negocios que está surgiendo en muchísimas empresas, es muy requerido este perfil. Como te decía, podemos recibir jóvenes con la prepa concluida y que tengan interés y se sientan atraídos por esta programación, por conocer este lenguaje, que desde mi punto de vista es tan necesario ahora cómo saber inglés o cómo saber buenas matemáticas o cómo saber trabajar en equipo. El lenguaje de la programación es el lenguaje del futuro y es muy importante que cualquier persona lo tome. Por ejemplo, algunos de nuestros participantes estudiaron alguna licenciatura. Tenemos una persona que es chef y decidió que, como ahorita los restaurantes están en una situación un poco más restringida por la pandemia, no ha encontrado trabajo. Entonces dijo, ok, yo tengo mi carrera de chef, pero también me interesa programar para tener una salida laboral distinta. Y él, con su licenciatura de chef, evidentemente puede y entró a nuestro bootcamp y aprendió a programar y ahora tiene estas dos carreras. Evidentemente una persona que estudió una ingeniería en sistemas o tal vez alguna cuestión más orientada a matemáticas, etc., puede tener algunas habilidades más desarrolladas, pero no es restrictivo. La verdad es que el programa está hecho para que personas que tengan conocimientos en el uso de un correo electrónico o el uso de Zoom o el uso de Word, PowerPoint, etc., un uso común y corriente de las plataformas o de la tecnología que todos usamos de forma regular, puedan empezar a ponerse en contacto y a programar y a desarrollar estas habilidades. Excelente, la verdad la iniciativa me parece una labor loable y nos puedes compartir, número uno, el sitio web donde pueden buscar las personas más información, número dos, si hay otros cursos también, bueno, pero antes de si hay otros cursos, ¿qué más se puede hacer cuando uno se acerca a ustedes? Entonces me gustaría preguntarte cuáles son las fechas, cuándo se terminan las inscripciones, ¿habrá otros cursos, se retomará? ¿Cómo está la organización y logística en esta capacitación? Sí, muchas gracias. Ahorita tenemos justo la convocatoria de aniversario con la cual a partir de este momento se pueden inscribir, pueden entrar a nuestra página web que es www.mexico.generation.org, ahí van a encontrar nuestro post en donde pueden registrarse y entran a todo el sistema para ir cumpliendo con los requisitos que como te decía son requisitos muy básicos, toda la información está protegida, está encriptada, todos los datos cumplen con la protección de datos personales evidentemente y hacen el proceso. Esta convocatoria va a estar abierta hasta el 15 de septiembre, entonces sí los invitamos a que puedan entrar y llenar sus datos y atreverse a participar. La verdad es que tenemos 50 lugares, pero evidentemente lo que queremos es poder encontrar al mayor número de estudiantes porque después de esta convocatoria de Ciudad de México tenemos tres más para antes de que se termine el año. Entonces los que no queden seleccionados en esta de septiembre puede ser que encontremos un lugar para ellos en las siguientes convocatorias que vamos a tener. También para la ciudad de Guadalajara y su área metropolitana tenemos los mismos espacios. La convocatoria de Guadalajara se lanza el 21 de septiembre, entonces también para todos aquellos de tu auditorio que nos escuchan y que están en esta ciudad tenemos la misma iniciativa. ¿Y por qué no llegamos a otras ciudades de la República? Por un tema de empleabilidad. Lo que a Generation le importa más es que realmente la gente que egresa de nuestras formaciones pueda encontrar un empleo. Entonces si ustedes son empresarios, tienen vacantes de desarrollador Java y están en otros estados de la República que no sean Ciudad de México, Guadalajara y Jalisco, por supuesto que podemos llevar también a Generation a su estado porque ustedes tienen vacantes. A nosotros lo que nos impulsa es la empresa empleadora que nos lleva a la ciudad en donde tiene estas oportunidades de empleo pero no encuentra al talento. Interesante, genial. Pues me deja impresionado. Qué bueno. Esperemos que estos 50 lugares cada vez crezcan más a 100, 200, porque este tipo de iniciativas de responsabilidad social creo que son excelentes para sobre todo apoyar no solo al sector, sino darle las herramientas con los que pueda salir adelante. Parece excelente Generation México que está haciendo todo esto, Mercedes. Y permíteme leer rápido los comentarios. Dice Ana Yadira, saludos. Y dice, ¿tiene algún costo? Bueno, creo que ya le respondimos la pregunta. No tiene costo. ¿Lo recomiendan para un ingeniero en sistemas? Yo nos decía sí. Y las edades, repito, Ana Yadira, 18, 29 años. Mariel Medina dice, muy buena propuesta de formación para poder enfrentar el problema de no conseguir trabajo, sobre todo para los jóvenes. Y Delfis dice, qué buena oportunidad para todos. Gracias por apoyarnos. Pues gracias a todos. También muchísimas gracias, Mercedes de la Masa, directora general de Generation México, por darnos, abrir este espacio para, en tu agenda, para compartir lo que está haciendo, lo que están haciendo ustedes como organización sin fines de lucro. Yo te pido nada más, nos despidamos con algún comentario final y de nuevo recordarnos tu página web. Sí, muchísimas gracias, de verdad, todo tu auditorio. Anímense, de verdad, no pasa nada. Regístrense. Lo que puede pasar es que sí los aceptemos y eso sería la mejor noticia. De verdad, aprender a programar es algo muy valioso que les va a servir para toda la vida que nos queda en esta nueva normalidad y que aprovechemos el cambio. Yo creo que todas las crisis vienen por algo. Se están abriendo muchas oportunidades, pero también muchas oportunidades de gran valor. O sea, yo creo que eso es lo más importante, que estos empleos, de verdad, están muy bien remunerados, son, pues, lo más novedoso y considero que vale la pena intentarlo y vale la pena que nos visiten en nuestra página web. Como te decía, www.mexico.generation.org. Muchísimas gracias, Mercedes. Muchísimas gracias, Miguel. Que tengas muy buena tarde. Hasta la próxima. Gracias. Hasta la próxima.